¡Es a Brenda! Nunca es grande cuando los planes son grandes, Lorena, Juan Francisco, amigos en casa. Y eso lo tienen muy claro, no solo los estudiantes, sino también los padres de familia y los profesionales que tienen a cargo la noble tarea del cargo día a día. De hecho, yo quiero que ustedes me acompañen a conocer a Brenda. Ella es ex estudiante, es egresada de este centro educativo. Y si se pregunta por qué es tan importante, porque yo quiero que ustedes sepan cómo esta escuela Rock to the Spar logró poner bases bastante importantes para su futuro. Brenda, ¿qué fue lo mejor de haber estado en este centro educativo? Lo mejor era que yo aprendí mucho y yo estaba en un alumbrado y Cristina, Cristina y Cristina, y aprendí como a hablarse de inglés y era un alumbrado. Cuéntame una cosa, ¿tú tienes ya una idea clara de qué quieres estudiar? Sí, ¿qué te gustaría estudiar? Ser como... Ser como yo, también, ella, mi reina. Cuéntame, ¿cuál universidad te gustaría ir? Denver. ¿Es tan grande universidad? ¿Eso está también aquí? ¿Has tenido la oportunidad de ir y ver la universidad? No. Pero esperamos que pronto se salga, porque al menos yo tengo acá también a Leti. Ella es una mamá, viene a su niño acá y me estabas contando una historia. Mami, ¿viate a mí, maestra? Ya, 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 están muchos niños. Cuéntale a los amigos en casa. Mi niña es una chica aquí en Wackyship y ella fue un buen paseo a Stanford University y ella llegó a casa diciendo que ella quiere ir a Stanford. Pero ahora que está en kinder, ella dice que su segunda opción es Stanford y ahora que su primera opción es Berkeley, quiere ir a Berkeley. Entonces, ella está en su hermano... Póntale dos fuentes. ¿Cómo? Awww, bule. No, 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 no. ¿Se imaginan eso? Está apenas en kinder y ya tiene sus dos opciones, Stanford y la Universidad de California, Berkeley, que además de decirles son muy buenas opciones, la verdad. Ella tiene que sentirse muy contenta como mamá. Estoy muy orgullosa de ella, muy contenta y feliz de que ella está motivada y entusiasmada de aprender y de que, y dice que quiere ser maestra y doctora, y Dios mío, sé que va a lograr sus metas. Bueno, ¿eso te parece a mí? Yo estaba hasta que ya te quedé. ¡Ay, mío! Bueno, a final termina uno, estoy viendo una. Pero me entiendo a ti que hace diferentes paseos a conocer a los centros educativos. Sí, tu año pasado como comité, fui bastante.